Nos encontramos en la segunda semana de Pascua. La primera lectura, durante estos días de la segunda semana, está tomada del capítulo tercero del Evangelio según San Juan. La verdad es que este Evangelio nos va a acompañar abundantemente en el tiempo pascual. Efectivamente, si recordamos bien, porque lo hemos expuesto en otras oportunidades, los Evangelios sinópticos, es decir, Mateo, Marcos y Lucas, se leen de un modo bastante completo en el tiempo ordinario. Pero uno se pregunta, si cada año se lee con tanta abundancia a Mateo, a Marcos, a Lucas, ¿cuándo le toca a Juan? El Evangelista Juan, el Evangelio de Juan, lo leemos, una parte en el tiempo de Navidad, sobre todo reflexionando en torno a la Encarnación, y otra parte en el tiempo de Cuaresma, cuando aparecen las controversias entre Cristo y las autoridades judías, y otra parte, la más abundante, en el tiempo de Pascua. Por eso tenemos ahora el capítulo tercero de San Juan. Más adelante, en el tiempo pascual, vamos a encontrarnos con el capítulo sexto de San Juan, el discurso sobre el pan de vida. Y San Juan nos va a seguir acompañando, hasta prepararnos incluso a Pentecostés. ¿Qué aparece en el texto de hoy, en este capítulo tercero? Es el diálogo entre Jesús y uno de los grandes maestros de la ley en aquella época, un hombre llamado Nicodemo. ¿Y qué encontramos? Encontramos que el corazón de la enseñanza de Cristo es que hay que nacer de nuevo. Y el gran obstáculo del maestro de Israel es que no entiende cómo se da ese nacer de nuevo. Muy oportuna esta enseñanza, porque precisamente cuando hablamos de Pascua, hablamos de nacer de nuevo, hablamos del nuevo nacimiento, hablamos de la nueva creación. La pregunta de Nicodemo, hecha en un tono casi irónico podríamos decir, es sin embargo muy útil para nosotros, porque propicia la respuesta de Cristo que nos va a orientar mucho. Cristo, en primer lugar, le devuelve el lenguaje a Nicodemo. Si Nicodemo ha utilizado un lenguaje irónico, Cristo utiliza un lenguaje en parte fuerte. Tú eres el maestro, tú deberías entender estas cosas. ¿Qué significa el reproche de Cristo? Significa, tú que has profundizado tanto la Sagrada Escritura, tendrías que darte cuenta hacia dónde apunta ese lenguaje de la Escritura. La Escritura, en ese momento, corresponde a lo que nosotros llamamos el Antiguo Testamento. Y es que efectivamente, hay textos en el Antiguo Testamento que ya hablaban de ese nuevo comienzo. O sea que el reproche de Cristo tiene mucho sentido. Así, por ejemplo, en el capítulo número 31 de Jeremías, se habla de una nueva alianza. Una nueva alianza en la que Dios va a escribir su ley en nuestros corazones. Es un nuevo comienzo. Con más claridad incluso, lo ha dicho el profeta Ezequiel en el capítulo número 36. Les voy a dar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. Ese lenguaje de Ezequiel está indicando también una vida nueva. Por eso Cristo le dice a Nicodemo, si tú conoces tanto de las Escrituras, ¿por qué te extrañas de que yo hable de una novedad, una radical novedad? Pero Cristo le dice algo más. Cristo le muestra, a través de la imagen de aquella serpiente que fue elevada en un estandarte en el desierto por Moisés, Cristo le muestra cuál va a ser el camino de ese nuevo nacimiento. El camino va a ser la cruz. Efectivamente, a través del sacrificio de la cruz se consuma la victoria sobre la antigua serpiente. A través del sacrificio de la cruz se muestra en su verdadera escala la gravedad del pecado. Y a través del sacrificio de la cruz se revela sobre todo la inmensa misericordia divina y su poder salvador. Y así va a llegar, así ha llegado a nosotros la vida nueva. Agradezcamos al Señor la pregunta inoportuna e irónica de Nicodemo porque nos permitió recibir semejante respuesta y tan alta luz. Bendito sea Jesucristo.